¿Cómo le va? En el día de hoy tenemos invitados especiales. Yo siempre digo que todos los invitados que pasan por acá son especiales. Y más aún en este caso cuando se trata justamente de una aventura muy particular que estos jóvenes en su momento hicieron una aventura realmente impresionante, me parece que única, por lo menos no he conocido otra historia. En 1969, enero de aquel año, cuatro jovencitos, en esa oportunidad, ya dos ya no están, han hecho una travesía, una aventura de ir en kayak desde Posadas hacia Tigre. Muchos kilómetros. 1500. 1500 kilómetros. Bueno, le damos la bienvenida acá a Bernardo Cánabes, que vive acá en la cumbre en los últimos años. ¿Hace 11 años, Bernardo? Hace 11 años. Y a Andrés Lorenzi, que también le agradezco por su presencia aquí en nuestro Canal 11, que es el Canal de Pueblo. ¿Cómo le va? Está bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo es el reencuentro este? Bueno, el reencuentro que él me estaba buscando, porque sé que me extrañaba después de 50 años, y me mandó un mensaje. Yo no tengo redes sociales, pero no sé por qué tengo LinkedIn. Lo tengo, pero no la uso, yo no sé por qué cuando trabajo, hace 12 años que estoy jubilado. Y entonces aparece el mensaje del señor diciendo que me anda buscando. Entonces, ¿qué hago? Bien, fijo si tengo un correo electrónico, un teléfono, un tantán para llamar a las misiones. No hay. Entonces, pongo el nombre de él en Google, Andrés Lorenzi, y aparecen que hay dos leyes que tienen un montón de homónimos. Claro. Pero hay uno que me llamó la atención, que decía reportaje del territorio, en noviembre del año pasado. Sí. Ahí cliqué y apareció el señor, reporteado por una chica del diario El Territorio. Entonces llamo al diario El Territorio, pido hablar porque firmaba, pide página a la periodista Griselda Amaya, se llama, ¿no? Andrés, y se emocionó la chica cuando le dije quién era, y bueno, me dio el teléfono del señor, lo llamé al señor, ahí me dice de su teléfono, me dice de su correo electrónico, y bueno, le dije, mirá, le digo, pues digamos que eso, ¿no? Yo ir a Posadas, no te había mentido, si vos querés venir a mi casa, tengo un cuarto de huésped muy lindo, con vista a la sierra, pileta, frigobar, veniste, a los dos días estaba acá. Qué bueno, mire usted cómo son las cosas. A los dos días tenía acá. Por suerte, que se decidió venir, porque la verdad que el ser humano es, la memoria es selectiva, y uno se olvida intercambiando charlas estos días. Hay un montón de cosas que él no se acuerda, y hay un montón de cosas que yo no me acuerdo. Lo último que me dijiste fue de capilla. Nosotros estuvimos en, íbamos a abrir coche de campamento con el cura del colegio, y bueno, también son muchas aventuras, ¿no? Y hay muchos cerros, yo creo que los escaleé todos, menos el tronador, ¿no? Ah, también es montanista, o sea, aventurero... No sé si soy aventurero, somos locos, ¿no? El tronador, ¿te acordás? Sí, tenía tres picos. Tres picos, el argentino, el sireno y el elto. Sí, sí. No, no, nosotros no llegamos. No. Llegamos a la mitad. Sí, sí, sí. Pero el cura... Bueno, pero hicieron el esfuerzo, el tronador, es importante. Sí, sí, sí. Pero el cura, el padre conocí con un grupo de expertos botanistas, llegó, llegó, claro, con una cordada, y me acuerdo que se le contaba que uno me quedó colgando en una olla ahí en el... no me acuerdo quién, me hablaba, tendría que acordarme. Bueno, Andrés, a ver, me gustaría que se vuelvan 50 años atrás, cuéntenle a la gente, bueno, acá hay una crónica, por ejemplo, que nos han traído, ¿no? En dos kayaks, cuatro jóvenes comenzaron un raid procurando unir posadas con Buenos Aires. Esto es de Barceo, justamente en ese año, 1969. Claro, hay que ubicarse en aquella época en que la población no tenía los recursos de transporte tan fáciles como se tiene hoy, entonces no todo el mundo viajaba. Y para un porteño, como digo, a veces es un poco exagerado, que no habíamos cruzado la General Paz, poder acceder a una provincia distinta, porque Misiones es distinta al resto del país, por su tierra, su gente, la cantidad de comunidades, bueno, realmente nos entusiasmó mucho. Entonces dijimos, ¿qué podríamos ir a hacer? ¿Y por qué no bajamos remando? Así fue tal cual. Así, 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 así como lo estoy diciendo. Todavía no nos habíamos comunicado con Bernardo y con los otros dos que, como decía Bernardo, fallecieron. Hablábamos un poco en el aire, fantasiosamente, como se hace a los 22, 23 años, y recuerdo que le pusimos entusiasmo. Y sí, sí, vamos, bueno, tenemos que tener el calla. Entonces fuimos construyendo el proyecto. Los otros dos eran remeros, yo no. Pero lo que tiene junto con Bernardo, los cuatro, éramos muy deportistas, o sea, a nosotros nos daban una pelota, un palo y ya jugábamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las reglas? Teníamos mucho estado físico, no habilidades. Acá Bernardo era rugbyer, sí, él desarrollaba. ¿Tiene físico? Sí, 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 más bien que se lleve bien el reportaje. Sí, todavía era un amigo. Por supuesto. Pero realmente no había un desarrollo de lo que iba a ser la actividad del remo, pero había un enorme entusiasmo y lo que nos impulsaba era conocer. Más de uno de nosotros no tenía ni idea de lo que es el interior del país, así nomás se lo digo. ¿Ustedes eran jovencitos de cuántos? 22, 23, 24 años. Bien. Esas eran las edades. Bien. Y se concretó todo, concretaron con los otros dos amigos que eran remeros. Sí, los otros eran remeros y después fuimos a buscar ayuda, que hace un ratito lo estábamos charlando con Bernardo, de alguien que tuviera algún poder económico, como es el sindicato de Luz y Fuerza, donde uno de nosotros trabajaba ahí. Entonces hicimos los contactos, pedimos los pasajes en avión, nos los dieron, que nos dieran la estadía en un hotel histórico de la ciudad de Posada, que lamentablemente acaba de cerrar el 31 de julio próximo pasado. Era histórico, se llama Oriansky y mantenía cierta estructura edilicia de aquella época, así que el que ha llegado a cierta edad ya se pone nostalgioso. Pero lo cerraron. Así que fuimos al hotel Oriansky, todo subvencionado por el sindicato de Luz y Fuerza, nos atendió el propio secretario general. Nosotros llegamos el 3 de enero y estaba ahí en el aeropuerto el secretario general de Luz y Fuerza, ¿no? Así que era una mancomunión de charla, una fluidez. Y después los dos, que también citaba Bernardo, que están en la foto, Hugo Aguilera, porque son un poco mayores, nosotros se nota, ellos dos nos llevaron hasta las cataratas, que por aquella época se tardaba un día y medio en llegar. Hoy en día se tarda con colectivo y alrededor de 5 horas. Y en auto serán 3 horas aproximadamente, porque son 300 kilómetros. Pero nosotros tardamos un día y medio, otra aventura fue eso y después recorrer las cataratas. Seguro. Bueno, el día de partida, con todo su equipamiento, provisiones, cuéntenos. Fue histórico, me imagino, haber gente viendo a estos locos haciendo esa aventura. No sé si realmente trascendió mucho con nuestra salida. Yo me acuerdo que hubo una disputa por el día de la... Había dos clubes de remos en Posada, el Robin Club y el Pirapitá, ¿no? Sí, tal cual. Ahora me enteré que yo pensé que Pirapitá era para las clases, digamos, no pudientes. En aquella época. Y ahora parece que es para los millonarios. Pero, y nos hemos hecho amigos del encargado del Pirapitá. Entonces nos pidió que hicieramos la salida simbólica, la partida del Pirapitá. Pero teníamos los kayaks en el Robin Club. ¿Te acuerdas que? A dudas, hicimos dos partidas. Exactamente. Partimos del Robin Club, paramos en el Pirapitá, ahí engañamos y salimos del Pirapitá. Y ahí arrancamos el viaje, en el Pirapitá. ¿Cómo lo iban programando? A ver, el día a día. A ver, las provisiones de cuántos horas remadas. Ahora es así. El viaje habíamos previsto hacer 100 kilómetros por día. Dos turnos de cuatro horas. Calculamos que esos 1.500 kilómetros llevaba 15 días de navegación. Pero hicimos paradas más largas en algunos lugares. Como por ejemplo, apenas salimos, el puerto de Ompuz, se llamaba así, bueno, me acuerdo de la localidad. Se lo digo al que el Michelinero era. Sí, sí, es verdad, es verdad. Nos agarró una sudestada. Nosotros no estábamos prácticos, cuando hacía una sudestada, el río levanta oleajes alrededor de la corriente. Sí. ¿No? Una sola cortada, son las polas cortadas, creo, ¿no? Como en el mar. Hay que saber remar mejor de lo que sabíamos. Entonces decidimos parar, hasta que parara la sudestada, estuvimos un día y medio en Carpa. Ah, pero... Sí, bueno. Bueno, cuando paró la sudestada, después no hicimos mucho más, después pasaban las horas por arriba nuestro, ¿no? Porque cuando la sudestada, o sea, cuando tuvimos otra sudestada, que la tuvimos en Puerto Brugo, creo, si mal no me acuerdo, ¿no? Cerca de Santa Elena. Bueno, ¿te acuerdas de esa? No me acuerdo de esa. Me acuerdo de la de Paso de la Patria. Sí. Me imagino que ustedes, como lo decían, deportista íntegro, teniendo un buen físico, además, eran también buenos nadadores. Yo fui ayudante de bañera, Mar del Plata. Sí. La verdad es que los demás, ellos no sé si eran... Yo había aprendido todos los estilos porque era socio de un club en Buenos Aires famoso, que es el club italiano. Entonces sabía nadar. Ahora, bueno, yo no me pondría de calificativo. Nadaba. Nadaba. Nadaba bien. Porque esto quiere decir todos los riesgos, ¿no? Sí. El haber hecho esta aventura. Sí, sí. Había una cuota de inconsciencia, por no decir mucha inconsciencia. Sí. Bueno, en aquella época creo que era una aventura, aventura, ¿no? Sí. Fue una aventura, aventura en el sentido de... Se seguía avanzando un poco ahí, río abajo. Río abajo, bueno, de ahí, cuando se calmó la sudestada, fuimos hasta un lugar que se llamaba Zafari a Pimpi, que era una hostería, ¿cómo se llamaba el guía? Magri. El dueño de la hostería, Magri. Era una familia. Sí. Era parecido a Magri. El encargado de Pilapita también era hermano. Ah, ahí se me escapa. Ahí se te escapa, bueno. Ah, sí, sí. ¿Te acordás que nos dijo, tengo que estar mi hermano ahí, y el hermano nos estaba esperando porque el otro día comunicado. Ajá. En esa hostería, interesante, cuando llegamos, porque esa hostería estaba enfrente de la Isla de Asileta. Antes de que se hiciera la represa, esa tenía cuatro rápidos, si mal no me acuerdo, corregime, el Apipe Grande, el Apipe Chico, Carayá y 25 de Mayo. Ah, la flauta. Sí. No, no. Qué memoria, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, eran los cuatro rápidos. Y ahí los rápidos tenés que estabilizar los remos porque no podés remar, ahí se hace un borbollón y el agua corre rápido. Sí. Y estos se pasaron. El kayak mío, con el otro compañero, íbamos delante y nos pasamos. Pero siempre se veían. Sí, sí, estábamos tres, cuatro metros de... Sí, estaba ahí nomás. Y estaba el dueño de la aspería mirándonos, mirándonos ahí. Sí, sí, se pasó. El problema era volver. Ah, ¿por qué? Y nos habíamos pasado. Ah, sí, sí. Y además que en ese sitio teníamos comida y hospedaje. Sí. Bueno, eso al margen. Sí, bueno. No, no, pero era un factor importante. Nosotros dimos vuelta el kayak. No sé qué lo hicieron. Y una vez que lo dimos vuelta y empezamos, seguimos remando, el kayak no avanzaba. Entonces yo dije... Por la fuerza, por la corriente. Por la corriente. Yo agregué una expresión típica muy grosera para tratar de darnos fuerza, que no vamos a repetir acá en un medio de comunicación, ¿verdad? Y ahí pudimos avanzar. Porque usualmente el río, a lo largo del río, tiene cinco kilómetros por hora. Y ahí en Apipé, que como decía Bernardo, hoy se lo conoce popularmente como Yacireta, porque del lado paraguayo se llama Yacireta. En Apipé corre a 18 kilómetros por hora. Esos eran los números que manejábamos. Sí. Y se notaba. Y eso que estábamos en la costa, que la costa frena un poco al río, pero no podíamos avanzar el kayak. Bueno, esa fue la anécdota. Cuando pudiera... Pero pará, y todavía más de esa... Sí, sí, a ver. Cuando llegamos ahí, nos presentábamos muy bien, nos invitó a descansar, a comer, a almorzar y a cenar. Bien, de primera hora. Y ese lugar, que estaba en un libro de huéspedes, que estaba Dwight Ayer Hallward, Big Crafty, todo así de personalidad norteamericana, que iban ahí a pescar dorado. Ah, pero qué. Y tenía, ¿cómo ve que iban? Iban de secón, y todo. Iban a Buenos Aires, ahí tomaban un avión particular, tenía una pista primada que me la mostró, a mí no sabía vos. No, esa parte no me acuerdo. Tiene una pista de aterrizaje que aterrizaba ahí, y los tipos iban a pescar dorado. Se han hecho famosos. Y además, lo que a mí me impactó, porque compartimos. Recuerdos, que esa gente pescaba. Y una vez que pescaba, desenganchaba la presa. Lo devolvía. Y lo devolvía al río. Entonces, nosotros, como éramos jóvenes, íbamos anotando todo. Ah, la flauta. Otro nivel, como se suele decir vulgarmente. Sí, sí. Sí, sí.